Es el buque insignia de la marca, un auto que nos da más en todo. Quizás todavía no está ahí. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Másquez y hoy tenemos una reseña bien particular con esta Mazda CX-90, quien ya está en México. ¿Por qué particular? Porque ya le hicimos su prueba de manejo, ya conocimos su interior, todos sus detalles en su lanzamiento en Nueva York hace un par de meses. Pero hoy que estoy aquí con ella, quiero comenzar este video con una pregunta. Y es, ¿la marca Mazda es o no es Premium? ¡Ay! Ya se puso bueno esto, ¿verdad? Se ha hablado mucho de eso en los últimos meses y más aún con el lanzamiento de esta nueva camioneta. ¿Por qué? Porque la CX-90 ahora es el buque insignia de la marca. Es la más lujosa, la más grande, la más poderosa, la más tecnológica. Y todo apunta a esa palabra que acabo de mencionar. Pero entonces, ¿en este video qué vamos a hacer? Entre tú y yo vamos a conocerla más en detalle con esta palabra en mente, ¿te parece? Y al final del video pues llegaremos a unas conclusiones. Me escribes tú qué piensas y yo te cuento qué pienso. Así que bueno, para comenzar, yo realicé una previa investigación y quise comenzar por lo más básico. ¿Qué significa Premium? Resulta que Premium pues no es una palabra en español como tal. No, no, no sale así en la Real Academia Española Premium. Es esto y esto. Sin embargo, la Real Academia Española dice lo siguiente. La grafía Premium es la adaptación gráfica al español del anglosismo de origen latino Premium usado como adjetivo con el sentido de categoría superior. Y no quise parar ahí porque listo, categoría superior, pero ¿qué más? Estamos hablando de autos. Así que investigué a un par de colegas, bueno, a varios colegas, más de un par. Y seleccioné a dos de ellos que me gustó bastante cómo lo especificaron, las palabras que usaron y también estos dos resumen un poco todos los demás colegas que también investigué. Se los voy a leer. Y dice así. Cuando hablamos de segmento Premium, se paga más a cambio de obtener una diferenciación que puede ser a nivel de ingeniería, equipamiento, prestigio, prestaciones, nivel de acabados, etc. Y al final ellos agregan lo siguiente también. También se mima al cliente con más atención. Eso es fundamental. Bien escrito, ¿no? Y bueno, mis segundos colegas dicen lo siguiente, que también me gustó mucho cómo lo describen. Una marca de coches Premium es aquella que cumple con unos requisitos intangibles y tangibles, tales como estar a la vanguardia en tecnología y técnica. Una gama de motorizaciones sin paragón, es decir, sin similitud, que destaque por prestaciones, eficiencia y tecnología y la más alta calidad de materiales, ajustes y ejecución. En cuanto a los intangibles, una marca de coches Premium también ha de cumplir en la experiencia de compra y postventa o incluso en su trayectoria y en sus apariciones con éxito en competición. Me gustó muchísimo de estos dos colegas cómo lo resumen y creo que todos los demás que investigué están alineados con ellos. Así que en términos generales, yo creería que podemos decir que un auto Premium es en definitiva un auto que nos da más en todo. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a comenzar por su exterior a ver algunos detalles de materiales, de acabados, por ejemplo. Y quiero comenzar con su pintura, una pintura que tiene tres capas y que tiene una particularidad. Y es que cuando está en la sombra, mira, hacemos sombra aquí, se ve prácticamente como si fuera un color negro. Pero cuando la ponemos al sol, se ve más como un color vino tinto. Y es que justamente ha sido inspirada en el matiz del vino tinto. Y una última particularidad que tiene, y bien importante, es que tiene una huella ambiental reducida. Sus rines son de diseño exclusivo para esta Mazda CX-90. Son de 21 pulgadas en aluminio, bitono. Y debo de mencionar algo, y es que en algunos mercados sí existen unos de 22 pulgadas, que son entonces los más grandes jamás utilizados en un Mazda de producción. Sí que le deben de quedar bien esos rines de 22 pulgadas. Valdría la pena traerlos, ¿verdad? Pero bueno, continuando con detalles. Mira qué detalle tan elegante. Esta moldura en la parte baja de las puertas en cromo. Y cómo han ubicado con esta sutileza y con esta elegancia, nuevamente menciono esta palabra, el emblema de Mazda. Se ve muy bien. Son detalles, detalles. Entre más detalles, en la parte frontal, en los laterales, tenemos dos entradas de aire funcionales y también tenemos una parrilla activa. Y como buen Mazda, por supuesto, tiene ese diseño fluido que tanto ha caracterizado a la marca, que parece que estuviera en movimiento incluso estando estático. Ese diseño que bien nos saben entregar los maestros Takumi. Y continuemos con su motor. Punto muy importante, ya que justamente su motor es quien hace que esta Mazda CX-90 sea el vehículo de producción más poderoso de la marca. Sí, su motor es un 3.3 litros turbo de 6 cilindros en línea que nos entrega 340 caballos de potencia y 369 libras pie de torque. Pero ojo, algo muy importante a mencionar es que este motor está ubicado de manera longitudinal. Y eso entonces nos va a entregar un manejo refinado, confortable, con menos vibraciones y menos movimientos en su interior. Que justamente es lo que busca esta Mazda CX-90. Y para que te des una idea de quienes podrían ser otros productos que tienen algo similar por acá, podríamos estar hablando de GLE y X5. Ah, y la cosa no para ahí. Es Mile Hybrid. Sí, tiene un sistema MHEV de 48 volts. Y por supuesto, en su exterior tenemos múltiples sensores y cámaras alrededor de la camioneta que nos van a ayudar a tener muy buena tecnología y seguridad. En cuanto a seguridad, cuenta por supuesto con toda la farmacia. Ocho bolsas de aire, cámara de visión de 360 grados, sensores frontales y traseros, sistema alerta tráfico trasero con inmovilizador de motor, asistencia de frenado inteligente, control de luces de carretera, control crucero por radar, monitoreo de cambio de carril, monitoreo de mantenimiento de carril, monitoreo de presión de llantas, alerta de atención al conductor, monitoreo de puntos llego y por supuesto, frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema ABS, control de tracción y de estabilidad. Además, su transmisión es automática de 8 velocidades sin convertidor de par. Y esta ha sido desarrollada exclusivamente para esta plataforma Large. Sí, y es que esta nueva Mazda CX-90 estrena plataforma que la marca llama Large, quien es una importante apuesta para la construcción de sus próximos modelos y además el paso a la electrificación. Es también una arquitectura de motor longitudinal, montado detrás del eje delantero y con tracción integral, pero con prioridad al eje posterior, lo que le da un manejo muy refinado, que ya más adelante en la prueba de manejo les hablo de él. Y en su interior, vaya que aquí sí se dejó ir Mazda, en el buen sentido de la palabra por supuesto. Tenemos un interior sofisticado, refinado, de muy buen gusto, minimalista, también podríamos decir, con muy buena terminación de materiales, muy bien ajustados cada uno de sus elementos. Y por ejemplo, miren estos detalles de uniones. Esto en tema de diseño es un punto crítico, no es fácil de solucionar, pero mira cómo traen las líneas y aquí convergen y aquí cómo la ventila es como si se uniera con esta área de la puerta y todo fluye en un solo movimiento, al igual que su exterior. ¡Ay! Yo me pongo muy romántica. ¡Uy! Esto sonó como poesía. Pero es que sí es un interior que inspira. Y bueno, en cuanto a materiales, tenemos pieles napa en múltiples superficies, huele muy bien su interior. Tenemos también algunos símiles de aluminio, pero sí tenemos algunas partes en aluminio real. Tenemos también símil a madera, ya no tenemos el piano black, eso debo de celebrarlo. Tenemos muy buena tecnología, por supuesto tenemos una pantalla que es completamente digital de 12.3 pulgadas, pero ojo, solo es táctil si tenemos conectado nuestro Apple CarPlay o Android Auto. Si no lo tienes conectado, entonces vas a utilizar esta perilla y estos botones para interactuar con el sistema de infoentretenimiento. Algo que me gusta particularmente que está logrando muy bien Mazda, a mi gusto, es el buen balance que tiene entre lo analógico, los botones físicos y las perillas físicas, con lo digital. Porque creo que todavía, a mi gusto, es mucho más amigable interactuar con botones y perillas para el sistema de infoentretenimiento y también para el aire acondicionado. Y hablando de aire acondicionado, tenemos un aire acondicionado automático de tres zonas, dos zonas en la parte frontal, una zona en la parte trasera que ya más adelantito les muestro. Tenemos, por supuesto, calefacción y ventilación para ambos asientos frontales. Me gusta particularmente la configuración de colores que tiene esta unidad que estamos probando hoy. Sin embargo, te recuerdo que tú puedes seleccionar todo su interior en color negro. Esto, por ejemplo, yo se lo recomendaría a familias que tienen hijos o familiares o que conviven constantemente con chiquitines porque creería que este color sí se puede ensuciar fácilmente. A mí me encanta, yo lo tendría en este color, pero el negro puede ser mucho más llevadero con una familia joven. Y lo bueno es que te da las dos opciones. ¿Quiénes normalmente nos dan esas opciones? Continuamos. Bueno, tenemos también modos de manejo. Tenemos el modo deportivo, el modo normal y el modo off-road. Y ojo, en cada modo de manejo sí cambia bastante la cosa, sobre todo en cómo nos va a entregar la atracción. Recordemos que esto es una atracción integral, pero con prioridad en la parte trasera. Cuando estamos, por ejemplo, en el modo off-road, vamos a tener un enfoque a que nos dé mayor tracción en las cuatro ruedas para tener entonces un mejor agarre. Cuando estamos en el modo deportivo, la prioridad va a la parte trasera, por ejemplo, algunos de los cambios. Pero bueno, continuemos por aquí. Tenemos muy buena cámara de reversa que se activa cuando vamos a reversa. Una excelente resolución, 360 grados, nos deja ver, por ejemplo, el ángulo de nuestras ruedas. Y tenemos otra visual que particularmente creo que suma muchísimo, por ejemplo, cuando nos vamos a estacionar, porque es como si pudiéramos ver prácticamente todo lo que hay alrededor de las ruedas en la parte trasera. Muy práctico esto para estacionar y por supuesto tenemos sensores en la parte trasera y en la parte frontal. También tenemos un muy buen sistema de sonido firmado por una marca Premium. Sí, firmado por Bose de 12 bocinas, una muy buena experiencia de audio. Además, el volante tiene movimientos en profundidad y en altura de manera electrónica. También tenemos paletas a el volante y es multifunción y por supuesto está forrado en piel. Una piel que se siente muy, muy bien. También tenemos un buen techo panorámico, espacios para los lentes, iluminación independiente, por supuesto, tipo LED y también tenemos más espacios de almacenamiento, conectividad, salidas de puerto USB tipo C. También tenemos cargador inalámbrico para celular y salida a 12 volts. como también muy buenos espacios de almacenamiento, la guantera forrada en gamusa, lo cual va a hacer que tus elementos que estén aquí se maltraten menos y que hagan menos ruidos también. Y también tenemos en las puertas buenos espacios como para una botella grande y quizás otros elementos. Y miren estos detalles. Tenemos, sí, dos salidas de aire acondicionado frontales, tenemos esta otra salida de aire acondicionado acá y tenemos una adicional en el paral A, en el poste A. ¿Y por qué lo resalto? Porque el aire acondicionado generalmente pues decimos, sí, aire acondicionado de zonas, de tres zonas, de cuatro, de cinco, incluso a veces. Pero lo interesante es que al tener esta ubicación, las ventilas, nos entregan un flujo de aire muy sutil, muy agradable y creo que nuevamente va a esos detalles de por qué entonces se ubica el motor de manera longitudinal, de por qué se ubican las ventilas aquí. Es porque aquí todo está enfocado a que la experiencia sea confortable, agradable, sofisticada y todo es a punta de detalles. Y detalles, por ejemplo, como es, por ejemplo, poder activar o desactivar ciertas asistencias a la conducción directamente con un solo toque, eso facilita la convivencia, no tener que ingresar acá a mover y navegar, simplemente desde aquí activas o desactivas sensores, asistencias, puedes abrir la cajuela, también puedes programar dos memorias para el asiento del conductor que sí tiene movimientos eléctricos, también en la lumbar, igualmente también el asiento del pasajero tiene movimientos eléctricos, eso sí, no tiene memorias. Entre más detalles tenemos también asistente de descenso y también vamos a poder activar nuestras cámaras con un solo toque directamente desde ahí, no tenemos que estar en reversa y así podemos entonces tener acceso a nuestra cámara de 360 grados y también a la cámara que te mostré hacia atrás, también la tenemos hacia adelante y podemos ver en detalle todo lo que hay, si estamos por ejemplo en el tráfico no estamos seguros de si podemos darle o no, aquí ya tenemos esa tranquilidad. Pero antes de ir a la segunda y tercera fila te quiero mostrar algo de lo que te voy a hablar ahora en la prueba de manejo, no sé si alcanzas a percibir, tenemos un doble vidrio, a ver, ¿qué te imaginas tú que puede ser eso? Te leo, te leo, cuéntame y ahorita te cuento yo de qué se trata, pero bueno, antes de ir, ahora sí, ya si esto es lo último, escucha, cierra bien, sólido, se siente fuerte, pesada la puerta, me gusta, tenemos vidrios de privacidad tanto en la tercera como en la segunda fila y esto es un detalle que suma más de lo que uno creería para ciertas personas, por ejemplo, si eres una persona que tiene cochecitos de bebé o que tiene elementos grandes, que la puerta abra casi a 90 grados aquí en la segunda plaza, eso lo vas a agradecer muchísimo, detalles, detalles, tenemos cortinillas de privacidad, tenemos exactamente mismos materiales y mismo diseño en la segunda plaza y en la tercera plaza también, recordemos que aquí tú vas a poder configurar tu CX 90 en diferentes tipos de asientos aquí en la segunda fila, puedes configurarlo como una banca corrida y así tener una configuración de 2 más 3 más 2 o como asientos tipo capitán, algo que por ejemplo un ejecutivo podría utilizar si tiene un conductor que la esté manejando viajaría quizás de manera más cómoda aquí si son asientos tipo capitán, entre gustos y necesidades podrías entonces tener también una configuración de 2 más 2 más 2 y hablando de los últimos 2 vamos a conocer esa tercera plaza a ver qué tal cómo nos sigue hablando de esta palabra de esta pregunta que teníamos al inicio cómo vas tú vas diciendo que si check premium o que no check premium te leo y bueno al final vemos venga y para ir a la segunda fila simplemente presionamos aquí el mecanismo se libera y ya yo con solo empujar libero un muy buen espacio mira este detalle tenemos aquí como si fueran dos escaloncitos con un material diferente que tiene un poco más de agarre para evitar resbalarnos y así ingresar de manera más cómoda y también más segura a la tercera fila es una tercera fila que yo creería que está más enfocada como para niños pequeños a ver un adulto sí puede viajar pero más como para una emergencia mira aquí que el espacio sí es bastante limitado con relación a mi cabeza también es un poco limitado sin embargo también tengo mira por ejemplo portavasos en este lado portavasos en este lado los tres apoyacabezas y en general muy muy buenos materiales y acabados pero bueno nos falta conocer la cajuela y de ahí a lo mejor de cada video y de algo que no hemos hablado todavía mucho y es su manejo que creo que para esa pregunta inicial que nos hicimos también es algo fundamental cómo se maneja pero bueno vamos a la cajuela y de ahí a manejar y seguimos respondiendo esta duda ¿cómo vas tú? ¿ya la tienes clara o todavía no? su cajuela por supuesto vamos a poder abatir sus asientos de manera muy sencilla y si abatimos la segunda fila y también la tercera fila tenemos una capacidad de hasta 2.000 litros más de 2.000 litros en realidad también tenemos salida a 12 volts una salida tipo casa de 120 volts y también tenemos iluminación independiente ganchos de sujeción y algunos espacios en los laterales como para ubicar termos por ejemplo o elementos pequeños que no estén dando botes por ahí y en la parte baja tenemos todo el kit para cambio de llanta y también tenemos algunos espacios tipo cajón muy prácticos además para cerrar la cajuela puedes utilizar el piecito aquí o también presionando directamente desde aquí cerramos la cajuela y bueno ahora sí vámonos a lo mejor de cada video vámonos a manejarla venga y hemos llegado a mi parte favorita de todos los videos y principalmente de este video ¿por qué? porque me atrevo a decir que si vamos a decir que un auto es o no premium a ver ¿quién soy yo para decirlo? no soy nadie no hay como una serie de jurados a nivel global que digan esta marca o esta otra marca es o no es premium pero vale la pena el debate y la reflexión y justamente en esta parte que es mi parte favorita que es la prueba de manejo es esa parte intangible que quizás hablaba uno de mis colegas en su texto ¿por qué? porque sí podemos saber en la ficha técnica que tenemos estas y estas tecnologías pero cuando lo vives lo experimentas es donde podemos acercarnos un poquito más a a pensar que una máquina es o no es deportiva de alto performance premium o cualquier adjetivo que sea importante en cada momento de la historia de la humanidad han ido cambiando y hoy el tema de premium pues es muy importante entonces el manejo si es muy refinado si es muy sofisticado y si se siente muy premium principalmente por dos motivos creo yo no por tres el primero el motor como ya te comenté está ubicado de manera longitudinal es un seis cilindros en línea y es muy suave su marcha es un conjunto con la suspensión y con el sistema de tracción que tenemos y con las tecnologías y las asistencias que nos da esta máquina nos da una marcha muy suave muy sofisticada vuelvo y repito refinada muy agradable para convivir en el bello tráfico de la bella ciudad de México y lo tercero que es algo que Mazda siempre ha tenido y que en muchas ocasiones eso no se trata de materiales en este caso si obviamente los materiales suman pero en muchas ocasiones es de la decisión de donde se ubica que y como y donde y es la ergonomía la kinestesia esa conexión que logras con tu máquina entonces yo creo que estos tres elementos que te acabo de mencionar hacen que la experiencia de manejo en esta máquina si sea premium a mi parecer y ya para resumir ya para resumir ahora si pues porque esto ya es un documental vamos a darle respuesta a la pregunta inicial ¿es o no es premium? lo primero creo que no es relevante lo que yo vaya a decir ¿por qué? porque es solamente mi opinión y vuelvo y repito ¿quién soy yo para decir si es o no premium? lo segundo creo que no es relevante que sea o no sea premium lo que sí creo que es relevante es que la marca busca ser mejor y busca darnos más en todo que eso como comenzamos el video podría acercarse a lo que es ser premium ¿qué dices tú? ¿cómo me salió bien esa frase? no, no, no yo creo que Mazda como marca quizás todavía no está ahí pero se está acercando está llegando y está dando pasos agigantados creo que quizás a esta máquina hay elementos que le faltan como a todas las máquinas como a máquinas que son premium también hay elementos que les faltan y que les quitan y que podrían ser mejor en este caso yo me atrevo a decir que esto te lo dejo al final porque ya sabes que hay una sección para los peros o las cosas por mejorar pero bueno por ahora cuéntame tú ¿crees que Mazda es o no es? premium te leo espero verte en otro video pero eso sí que maquinota ha logrado Mazda con esta CX-90 gran paquete muy recomendada y ya sabes que esto no se acaba tan rápido para quienes subimos en el canal en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar en este caso creo que teniendo en cuenta nuestro tema creo que hay tres cosas que podrían mejorar una es un tema estético por un lado pero también ayudaría al performance y es el sistema de escape es un sistema de escape que en tema de diseño creería que imagínate que tuviéramos dos salidas de escape real en la parte de atrás como quedaría ese trasero bellísimo y además imagínate que ese sistema de escape nos ayude a que respire mejor la máquina que suene mejor entonces tendríamos quizás algo de mejor desempeño quizás o bueno no le pongamos desempeño pero sí una mejor experiencia auditiva eso sí seguramente mejoraría y sumaría puntos el segundo pero o elemento por mejorar es el tema del acceso a la segunda a la tercera fila perdón y también cómo bajamos los asientos de la tercera y la segunda fila de asientos creo que pudo haber sido mejor desarrollada esa manera de accionarse tener un mejor acceso sí creo que ahí a la marca le faltó quizás un poco de energía de recursos y el tercer pero es algo que ya lo mencioné en los otros videos que he hecho con esta máquina es el tema de la llanta de refacción sí creo que para nuestros países latinoamericanos necesitamos una llanta de refacción y eso sí no tiene nada que ver con el tema del que estamos hablando de si premium o no premium esto es tema práctico para uso sobre todo porque es una SUV de tres filas de asientos que muy posiblemente vas a utilizar con tu familia y no se me hace maravillosa idea quedarme en la carretera con mi familia sin una llanta de refacción en caso de tener una situación pero bueno cuéntame tú qué piensas cómo lo ves qué tal el video ya te suscribiste al canal si no suscríbete que todos los jueves y todos los domingos tenemos nuevo video y cada día estamos trabajando para traer más y mejor contenido los quiero muchísimo gracias por estar aquí bye chau